Música Buenas tardes para todos, gracias por la invitación y admirado el lugar, la verdad que lo felicito, un lugar muy cómodo para estar, para ser invitado Muchas gracias, imagino que como le pasa también a la doctora Papa, su teléfono es de consulta permanente y suena a cada rato por una cuestión lógica que estamos atravesando yo siempre digo que cuando la gente, los profesionales de la salud, cuando se toca el tema pandemia uno lo ve como algo en el tiempo y nunca se imagina estar inmersos en una situación global y bueno, esta vez le tocó como director del hospital enfrentar este proceso, ¿no? Sí, el teléfono de Vanessa debe sonar mucho más que el mío, es una cuestión de cargos yo estoy más abocado al hospital, la doctora Papa está más con todo a cargo, ¿no? se ha puesto al hombro, para mí en una forma muy genial como es ella de hacer todo y tener todo controlado y digitado perfectamente colaboramos desde el área que nos toca es real que es un año difícil para todos, ¿no? es todo nuevo para todo el mundo, bueno, el personal del cual sos parte están todos desde el día uno, todos con la camiseta puesta dejando de lado un montón de otras cosas para, bueno, un beneficio de la salud pública, ¿no? pero ha sido un año, está siendo un año complicado para todos ha generado todo esto, sobre todo el tema de la cuarentena y los comités de crisis y demás, un montón de reclamos muchos entendibles y otros no tanto algunos puedo compartir, otros no, pero se respetan todas las opiniones nos toca un lugar de decisión y como tal, tenemos que ser responsables con la mayoría de la población sin dudas, una de las cosas que motivó esta entrevista que, bueno, en tiempos de crisis donde la salud está en el foco del huracán, por decirlo de alguna manera hubo una serie de agradecimientos y reconocimientos y me pareció, nos parecía en realidad al equipo de producción digno de destacar porque en medio de una situación difícil la gente sale a agradecer el trabajo y esto es bueno Sí, sí, reconforta en general estamos acostumbrados a recibir este mismo, esta caricia de la gente en general bueno, agradecimiento en general y bueno, como en todos lados seguramente haya alguien que nos esté conforme y lo hacen saber también y todo sirve para seguir mejorando y perfeccionándonos en la parte, digamos, de gestión y de accionar médico vos sabés bien como estoy comprometido con la gestión y con la profesión sobre todo no me puedo deshacer de mi parte médica al contrario creo que estoy cada vez más comprometido con la parte asistencial hoy estuve operando hasta hace un rato con el doctor Altar estuvimos aquí como todos los jueves y bueno, en general todas las palabras la mayoría de la gente ha reconocido este esfuerzo que estamos haciendo y que está dando los frutos con ningún caso positivo hasta ahora de COVID lo dije en la última conferencia que di en la municipalidad que no es así como un triunfo para nosotros al contrario sabemos que estamos expuestos como en general este virus no respeta ningún tipo de población sabemos que uno afecta más lugares donde hay mayor circulación de gente y conglomerados y demás por lo cual al viar todavía como somos 10.000 11.000 habitantes estamos ahí con cierta inmunidad digamos pero bueno en algún momento va a aparecer en algún caso será contenido y pasará como todo sin dudas doctor ¿cuánto cambió digamos en el funcionamiento general del hospital la guardia nueva que vino a digamos a ser un aporte importante porque tal vez antes se trabajaba de manera digamos más articulado con otros sectores ya con todo el tiempo que pasó desde la inauguración que ya van a ser dos años en realidad en noviembre o diciembre ¿cuánto cambió al funcionamiento general de la guardia? perdón del hospital sí bueno en general en el mes de abril en forma coordinada con la Secretaría de Salud decidimos suspenderla todo lo que eran actividades programadas ¿no cierto? desde cirugías y los consultorios externos que dejaron solamente quedaron funcionando consultorios de demanda de pediatría y de oncología se restringió mucho los turnos de enfermería en general los turnos de laboratorio de radiología y fuimos viendo y actuando semana a semana y mes a mes hasta el día de hoy donde el hospital ya está funcionando casi al 100% lo diría seguimos con la restricción del personal porque estamos cada vez que hay algún caso sospechoso y la idea es que el personal haya estado en menor contacto posible para no tener que aislar gente y tener que bueno disponer del personal ¿no? estamos y no nos pasó con el primer caso que fue un aprendizaje importante para todos donde tuvimos que aislarnos casi 20 personas del hospital que para un hospital como el local eran bastantes eso nos sirvió como para aprender de esto que te contaba de restringir los turnos de enfermería por ejemplo y que en vez de haber cuatro enfermeras estuviesen dos y otras dos al teléfono por si una especie de guardia pasiva todo en general todos respondieron perfectamente y la verdad que tengo que agradecer al personal por la forma que se han manejado y que se sigue manejando por ahora siguiendo con digamos con todo lo que tiene que ver con las distintas áreas porque el hospital ahora es como que ya empieza a tener su área específica está pronto a inaugurarse un área que es muy requerida y que tal vez en este tiempo en la vida cotidiana era muy requerida que el sector de pediatría está próximo a inaugurarse y imagino que eso también va a cambiar bastante la dinámica de la atención específica Sí, bueno todo eso fue ideado en conjunto conmigo pensado por la gente de la cooperadora que están todas las colectas que hicieron el año pasado este año por la pandemia no pudieron hacer lotería ni la rifa anual y demás hay particulares que siguen apoyando y donando con dinero pero fue todo impulsado por mí obviamente coordinado con ellos pero se diseñó todo con una arquitecta sanitarista la arquitecta Sanz Alejandra Sanz en coordinación con obras públicas y la arquitecta Alberto de acá de Alvear se idearon y diseñaron cinco habitaciones de las cuales tres ya están próximas a inaugurar y una cuarta están también finalizando y ya para utilizar en breve ahora con motivo de los 100 años del hospital que van a ser el 29 de agosto si no me equivoco teníamos ganas de hacer una inauguración digamos virtual por alguna forma decirlo porque no se pueden hacer actos no se puede hacer nada y bueno gracias a Dios todo lo que era la internación pediátrica los años anteriores este año motivado por el aislamiento y la cuarentena y demás y no hay clases no hay guarderías y demás no hubo hasta ahora internaciones importantes en pediatría casi que podría contarlas con las manos o con los dedos de una mano no hemos tenido internaciones pediátricas por cuadros respiratorios han sido muy muy puntuales y han salido rápido gracias a Dios algo que yo destacaba ayer con un funcionario municipal y me gustó mucho en el acto del 151 aniversario de Alvear la bandera de ceremonia la aportó personal de salud y específicamente un tótem dentro del hospital que es Lili digamos en línea general y más allá de los chistes que le decíamos a Lili que bueno que se destaque a la gente del área y se la ponga en un lugar especial en un momento especial Sí, sí fue una idea del municipio que nos plantearon y la verdad que la aceptamos con felicidad y bueno forma parte del reconocimiento de un año atípico ¿no? En general el hospital es reconocido más allá de la gestión de este gobierno ¿no? y personal mía hay un montón de cosas para resaltar que se han mejorado vos nombrabas la guardia pero también está la sala de oncología la gente muchos pacientes que antes iban a tratarse su quimioterapia a otros lados ahora tiene la posibilidad de hacerlo en Alvear o los quirófanos ¿no? ha mejorado la digitalización de las imágenes hay un montón de avances y un montón de proyectos en un año este había varios en carpeta una era la ampliación de los consultorios que yo creo por lo que me ha comentado el intendente que lo que es obra pública va a llegar algo para poder hacerlo y por lo pronto empezarlo este año entonces la ampliación de los consultorios era un proyecto que tenía para este año pero bueno en general se reconoce y Lili la vimos como este año se jubila o tiene ya los años de aporte y los años de edad para hacerlo no sé si las ganas pero hay que ver sí no sé no está muy convencida pero me pareció que era también consensuado con la jefa de personal y con la jefa de enfermería creímos que era la persona por el año y por además una persona que adoramos totalmente linda por donde se la mire buena compañera colabora bueno está siempre presente y yo creo que representó al hospital en el año difícil que estamos atravesando y la homenajearon con la bandera argentina nada más y nada menos sí que no es poco no es poco hablemos un poco no sé si sería futurología pero qué cosas serían necesarias para digamos el hospital en líneas generales pasar al siguiente nivel uno siempre desea decir bueno se logró hasta acá pero imagino que en algún momento pensará en decir bueno me gustaría dar un salto más y lograr otro nivel de complejidad a ver en cuanto a a los números no es el momento pero qué haría falta para ese siguiente escalón a ver a mí me encantaría tener un tomógrafo en Alvear encantaría en el hospital hemos hecho y hablado mucho con el doctor Federici que sabemos que tiene un tomógrafo acá en su local en Alvear podiendo que no está funcionando pero estamos ahí en tratativas como para para este año pero no quiero aventurarme están bastante avanzadas las negociaciones como para eso sería un buen salto de calidad evitar traslado a otras ciudades vecinas y demás para hacer este tipo de estudios ese es uno bueno el tema de la terapia intensiva que también es algo algo pendiente que en algún momento también vamos a seguir empujando con la donación que se hizo que hizo la colecta del doctor Rosales lo que sería la parte de equipamiento como que casi estaría cubierta o sea que falta la parte de inicia se envió todo al ministerio es una carpeta que se frenó todo por este tema de la pandemia pero será cuestión de seguir gestionando y el intendente está muy comprometido con eso también el hospital ha quedado chico en varios lugares estamos necesitando oficinas para para salientar donde está la cáscara digamos por decirlo de alguna forma de la terapia intensiva entonces bueno hay que ir paso a paso ¿no es cierto? yo entiendo muchas veces la ansiedad y que es un un tema sensible ¿no es cierto? la terapia para una población de 10.000 habitantes la realidad es que no hay muchas localidades con terapia intensiva con 10.000 habitantes pero bueno es un compromiso que el intendente tomó en su momento y quedan 3 años más para este gobierno este mandato como para darle forma ¿no es cierto? sin duda sería ahí el salto de calidad que históricamente se hablaba de que bueno la cantidad de profesionales los profesionales los terapistas los que tienen que estar los que deberían estar y todo indicaría que el recurso humano estaría en principio ¿no? bueno no va a funcionar pero es un poquito más complejo sin duda sin duda doctor no le queremos robar mucho más tiempo queremos agradecerle muchísimo y lo queríamos un poco hacernos eco de esto ¿no? en nombre suyo reconocer a todos tanto todos los profesionales de todas las áreas los distintos médicos el personal administrativo que hace un esfuerzo terrible a veces por ejemplo cuando hay cosas que la gente no lo ve ni se entera pero está bueno destacarlo cuando se inicia el trámite de una derivación el personal administrativo está llaman no miden horas están y reconocer a todo el equipo me parecía importante en la figura suya por eso insistimos en esta posibilidad son los invisibles digamos las caras visibles somos siempre enfermería médicos los que estamos ahí pero hay un montón de empleados de mucama mantenimiento maestranza bueno las chicas de administración de facturación estadística la misma administración que bueno están muy comprometidos servicios sociales salud mental que es un servicio que también nunca dejó de funcionar en la pandemia así que en general es un grupo muy diverso que tienen todos el compromiso y sobre todo en esta época donde bueno la cuestión económica hay un montón de cosas que se pone difícil más cuando el hospital municipal ¿no? y la coparticipación y los números a veces no cierran del todo están haciendo malabares pero en general los empleados han cobrado el sueldo de tipo y forma se pone la guinando bien pero bueno si hay gente que también es pilar como somos nosotros desde el distrito digital ¿no? en distintas funciones y es fundamental la articulación de todas las partes gracias por este tiempo doctor Escandes no, nada por favor gracias fue una entrevista medio demorada porque hace rato me querían nunca es tarde cuando la dicha es buena tal cual los tiempos a veces se ponen medio complicados pero bueno comprendemos la situación gracias por este tiempo gracias Gracias por ver el video.